Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un vídeo sobre mobiliario de balcón o pequeñas terrazas de Ikea. Lo que yo he visto de muebles que pueden encajar más en una terracita pequeña o en un balcón y hacerlo muy acogedor. La calidez se las vas a dar también con los detalles que pongas, de luces, suelos, etc. Vamos a ir viendo un poco lo que yo he elegido. Empezamos con esta mesa y estas sillas ideales para un balcón por sus medidas. La mesa mide 55 x 54. El precio de la silla es de 12 euros y el de la mesa de 15. Son de madera de acacia maciza y la estructura es de acero con revestimiento en polvo de poliéster. Tanto la mesa como la silla son plegables por lo que ocupan poco espacio cuando no se usan. También tenéis mucha variedad de cojines para sillas como por ejemplo este que es el modelo más linda que vale 4 euros. Ahí tenéis unas imágenes del ambiente tan acogedor que podéis crear con este conjunto. Si lo complementáis con unas guirnaldas de luces, unas plantas, se le puede poner un bonito mantel para comer. Y también lo tenéis con la estructura en verde o en rojo que también son ideales. Este otro conjunto os lo meto dentro del mismo grupo porque es muy similar pero es todo de madera en vez de ser madera y acero. La mesa es un poquito más grande que la anterior, es de 60 x 62 y tanto la mesa como la silla valen 20 euros. También son de acacia maciza y tanto la mesa como la silla son plegables. Y para los que no les guste la mesa cuadrada también hay un modelo semicircular y también es plegable y con las mismas características. El siguiente modelo que os traigo es este conjunto de acero con revestimiento en polvo. También lo hay en otros tres colores. La mesa tiene un diámetro de 65 centímetros y son plegables. Aquí tenéis otro modelo en acero forjado que no necesita mantenimiento. La silla tiene un agujero para que no se acumule el agua de la lluvia y la mesa tiene un diámetro de 70 centímetros. La silla vale 20 euros, para los que quieran también hay silla con reposabrazos que vale 40 y la mesa que vale 30. Las sillas son apilables. Y aquí podéis ver cómo queda colocada en un balcón. También tenéis este otro modelo de silla que es de otra serie, vale 29 euros, es de acero y el asiento y el respaldo son de plástico imitando el mimbre flexible. Y si tenéis suficiente espacio para una mesita más grande tenéis este modelo que es de 1,35 por 74 y vale 79 euros. Vamos ahora con la serie Aplaro que tiene muchísimos muebles de jardín, es de acacia maciza y empezamos por esta silla y esta mesa. La silla vale 25 euros y la mesa tiene ahora un precio de 79 hasta el 25 de abril. Son plegables como estáis viendo en esa imagen y la mesa tiene dos alas abatibles, para regular su tamaño según tus necesidades. Esta serie tiene muchos artículos como este panel de pared que vale 60 euros para completar un poco el conjunto. Incluye 6 ganchos de acero galvanizado y también se le pueden añadir baldas. Este banco de jardín con almacenaje es de la misma serie y también resulta muy práctico porque se puede usar tanto de asiento como de mesa auxiliar. Aquí tenéis otro banco con almacenaje un poco más grande que el anterior, este tiene un tamaño de 1,28 por 57, tiene ruedas y un asa para poderlo trasladar. Un bonito sillón de acacia maciza que vale 60 euros, si lo compras con los cojines son 90. Y ahí podéis ver lo bien que queda también en una terraza que no es muy grande, con una sombrilla, una planta... O en estas otras imágenes, por ejemplo, pegado a los laterales de una pared, tampoco ocupa tanto espacio. Aquí podéis ver cómo queda el banco de almacenaje usado como mesita auxiliar. Otro artículo de la misma serie es esta mesa auxiliar que tiene unas dimensiones de 63 x 63 y vale 50 euros. También puede usarse como asiento o como reposapiés. Un taburete muy útil de la misma serie, es plegable y ya sabéis que toda esta serie es de madera de acacia que además es preciosa, tiene un color muy bonito. Este taburete de la serie Aplaro yo lo tengo y la verdad es que me resulta muy útil. Lo uso como banqueta que va genial porque cuando viene alguien y a lo mejor no tengo tantas sillas, lo pongo como banqueta y me queda fantástico. Lo pongo entre las tumbonas como mesita auxiliar para dejar un vaso de agua, lo que sea y genial. Lo uso de mesita auxiliar para una merienda. Os voy a dejar por aquí las fotos que tengo en mi Instagram con esta banqueta para que veáis un poquito. La verdad es que es un taburete que soluciona bastante y luego como se recoge y se pliega que no abulta nada, está genial. Lo que también he comprado para los muebles de Ikea de madera es el barniz que tienen ellos allí que es este, el barniz barda, que es para protección de la madera y aparte es una tintura que le da color. Yo no lo he usado todavía pero para la mesa que os dije en el vídeo de mis compras de Ikea, creo que es en ese vídeo, os enseñé la mesa que estaba un poquito, se había quedado un poquito fea de la lluvia y eso. Entonces la voy a lijar y le voy a dar este tinte a ver qué tal queda que ya os lo enseñaré. Pero en principio lo he cogido, hay dos tonos, este es el oscuro y uno en coloro. Yo he cogido el oscuro. Os lo digo bueno para que lo sepáis que existe este producto en Ikea y que ya os diré cómo es que no os lo puedo decir ahora. Vamos a seguir con el vídeo. Otro complemento para la terraza que también está muy bien es esta estantería, es de madera de acacia, tiene unas dimensiones de 50 x 35 y una altura de 90 y hay un tamaño mayor, vale 39 euros. Aquí os dejo una imagen de cómo quedaría la terraza con un suelo de madera o si le queréis añadir césped, que también es muy agradable. En Ikea venden esta tarima de madera que es de acacia maciza y se ensambla muy fácilmente. Estas baldosas que tiene Ikea parece que son también muy fáciles de colocar porque van encajadas una con otra y no tienen ningún problema. A mí el césped me gusta muchísimo, yo ya sabéis que lo tengo en la terraza y a mí me ha resultado fantástico, incluso mejor que si no tuviese nada. Se me ha encharcado mucho menos la terraza, no sé si es que aguanta más limpio y no se mete tierra entre las juntas de las baldosas, pero a mí yo estoy encantada con el césped. Y luego en una terracita se coloca muy fácilmente porque compras un rollo y pones el rollo prácticamente entero. Con el solapes si tuvieses que solapar tampoco tienes problema, ya lo expliqué en el vídeo de la terraza, ningún problema. A mí la verdad es que ver verde me resulta muy agradable, me eleva como el ánimo, no sé cómo explicaros, pero me gusta bastante, veo que es un cambio bastante grande. Le pones un suelo verde, las mesitas, unas luces y es que te queda ideal, es que te apetece estar ahí todas las noches, aunque sea un balconcito muy chiquitito, pero hay que sacarle partido porque realmente merece la pena. Seguimos. Vamos ahora con este otro modelo de mesa y sillas también para espacios pequeños de dimensiones reducidas. El tablero es de acacia maciza y la estructura de acero. La mesa es de 80 por 62 centímetros y vale 59 euros y la silla vale 30. Este modelo también es plegable. Ahí tenéis una imagen para que os hagáis idea del tamaño que ocupa en una terraza. Otro conjunto de mesa y silla de estilo tradicional. La mesa es muy pequeñita de 65 por 65 y vale 79 euros. Las sillas valen 45 y son plegables. Es de madera de eucalipto que es una madera muy dura y resistente y además se ha pintado con tres capas en color gris. Pero no porque nuestra terraza sea pequeña, tenemos que ir siempre a una silla pequeña. También podemos usar esta otra que es más grande, tiene reposabrazos y su precio está ahora en 59 euros. La silla o sillón vale 100 euros y la estructura tubular es de acero galvanizado. El tejido del asiento y del respaldo es una malla de plástico pero está estabilizado contra los rayos uva para que el sol no lo estropee ni lo decolore. La mesita auxiliar también resulta muy práctica, es de 49 por 49 y vale 49 euros ahora. Otro conjunto, en este caso la mesa es de acero y la silla es de acero y el asiento y el respaldo de plástico de polipropileno. La mesa tiene unas medidas de 70 por 42 y vale 29 euros y la silla vale 15. Las dos son plegables. Y ocupan muy poco espacio como podéis ver en esa imagen, incluso se pueden poner colgadas. En estas imágenes podéis ver cómo queda tanto si es una terraza como un pequeño balcón. Esta serie también tiene esta mesa de terraza que se puede montar en la barandilla. Las dimensiones son de 50 por 35 de ancho y vale 19 euros. Ahí podéis ver lo mona que queda cuando el espacio es muy reducido. Este conjunto de mesa y dos sillas vale 199 euros. La madera es eucalipto macizo y la estructura es de aluminio. Las sillas son apilables y la mesa tiene unas dimensiones de 69 por 69. Fijaros lo bien que queda en ese balcón tan chiquitito. Le pones unas cuantas plantas y ya no te quieres mover de ahí. Y si lo que te apetece es un sillón para relajarte, aquí tenéis este modelo que vale 215 euros. Cojines mullidos, asientos de rejilla elástica, el revestimiento es impermeable y resiste la lluvia. Y la estructura es de acero galvanizado. También tenéis este otro modelo, algo más económico que el anterior. Este vale 79 euros y es también de dimensiones reducidas, ideal para espacios pequeños. Estructura de acero y tela 100% poliéster. Ahí podéis ver cómo queda colocado en el lateral de un balcón de pequeñas dimensiones. Y este es el último modelo que os voy a enseñar. Es de plástico con efecto ratán. El sillón tiene almacenaje y vale 110 euros. La mesa tiene la estructura de acero y un tablero de vidrio templado. Las dimensiones son de 92 por 62 y vale 89 euros. También tenéis este modelo de sillón con reposabrazos y almacenaje que vale 230 euros. Y aquí podéis ver cómo queda colocado. Ya veis que los sillones también quedan bien en espacios pequeños y resultan muy agradables. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya aportado ideas, que ya llega el buen tiempo y nos apetece disfrutar un poquito del aire libre, aunque sea ya os digo en un balconcito chiquitito. Merece la pena. Y encima si lo pones bonito, te apetece muchísimo estar ahí. Y nada más, me despido ya de vosotros. Hasta el próximo día con un nuevo vídeo. Un beso grande para todos y gracias por estar ahí. Adiós.